La próxima canción es una canción bien bonita, es una canción que glorifica al Señor y nos recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Todo aquel que sirve al Señor Jesucristo, Él dijo yo me voy pero yo voy a dejar al Espíritu Consolador y ese va a ser tu fuerza, tu gozo. Así que bueno es alabar al Señor, esta canción es una canción muy conocida en algunos lugares y valga la redundancia de este cantautor tremendo, un salmista de Dios que se llama Aver Zavala y esta canción se titula El Gozo del Señor. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día, sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de ti. Porque es bueno, porque bueno es alabar a nuestro Señor, Él siempre ha sido fiel, yo me gozo de ti. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día, sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de ti. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día, sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de ti. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día, sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de ti. Porque es bueno, bueno es alabar a nuestro Señor, Él siempre ha sido fiel, yo me gozaré al cantar de su gran poder. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día, sé que su amor llenará todo vacío. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día, sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de ti. Bueno es alabar a nuestro Señor, Él siempre ha sido fiel, yo me gozaré al cantar de su gran poder. Amén. 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 Amén.